¿Cómo están Gambeteros? Seguramente muy emocionados por el ambiente de la final de la Liga MX, pero como cada día nosotros te traemos la mejor información, polémicas, rumores de cara al próximo torneo. Así que ponte cómodo que comenzamos las mexicanotas. Gambeteros, el fútbol mexicano está a punto de cambiar y es que según información del periodista David Medrano, tanto la Liga MX como la MLS están a punto de concretar el proyecto de la llamada Liga Norteamericana, que incluso ya tiene la aprobación de la FIFA y de la CONCACAF. El objetivo es poder fusionar las ligas por completo y que se juegue en formato de torneo largo y podríamos ver esto como una realidad entre el segundo semestre del 2021 y a más tardar de 2022. En el primer año solo participarían ciertos números de equipo de cada país con partidos de ida y de vuelta y un premio económico para el club que se lleve el título y será con el tiempo donde ya por fin todos los equipos se vean involucrados con un reglamento muy bien establecido. Será Enrique Bonilla el encargado de llevar a cabo este proyecto, una vez que deje su puesto como presidente de la Liga MX a finales de este mes de diciembre. Pero, ¿quién mejor para analizar este polémico tema que nuestro tremendo experto Reinaldo Navia? Sin duda esta toma de decisiones genera opiniones divididas, pues mientras muchos ven desventajas, otros creen que puede ser un paso acertado. Bueno, yo no comparto mucho de juntar ambas ligas. Ahora, ¿vamos por el lado de la Liga MX? Sí, me imagino que lo están viendo más por el lado económico, generar más dinero, sobre todo para los equipos que no tienen esa absorbencia económica, porque para mí en lo futbolístico no va a ayudar para nada. Yo creo que más bien va a bajar el nivel futbolístico. No hay mucha competencia sin desmerecer la Liga MLS. Ahora, ¿qué le puede favorecer al conjunto de la MLS en todos los aspectos? Elevar su nivel futbolístico, el rozarse con jugadores de otro nivel y en la parte económica también sabemos que hay mucho mexicano en los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué lleva eso? A que los estadios estarían mucho más llenos. Ahora, hay que sumar una cosa, ¿eh? Los viajes, los viajes para ambos van a ser complicados, muchas horas de viaje y eso va a provocar a lo mejor mucha lesión en ciertos jugadores. Así que, muchachos, yo no estoy de acuerdo en que se unan ambas ligas. Momento de darles una genial noticia. Y es que por primera vez, después del accidente que le provocó fractura del cráneo y una operación del mismo, Raúl Jiménez regresó a los campos de entrenamientos de los Wows para saludar a sus compañeros. El mexicano estuvo acompañado por los médicos del club y fue recibido entre abrazos, sonrisas y mensajes de apoyo. Además de que se le puede ver muy feliz en las fotos compartidas por el equipo en sus redes sociales. Aún no se sabe cuánto tiempo estará fuera de las canchas, pues se le seguirán haciendo estudios para saber si existen o no secuelas del golpe. Y la cirugía. Eso sí, el diario británico The Sun reveló que el delantero carioca Hulk fue ofrecido a los Wows para que tome el lugar de Raúl Jiménez en la ofensiva del cuadro inglés. El brasileño llegaría gratis tras concluir su aventura en la Liga China, aunque otro equipo como el Porto también ha mostrado interés en él. Donde todavía la siguen pasando muy mal es en el Cruz Azul y tras las formas de quedar fuera de la liguilla, todo parece indicar que la directiva tomará decisiones fuertes y habrá una limpia en el plantel. Reportes de ESPN indican que jugadores como Jesús Corona, Pablo Aguilar, Elias Hernández y Milton Caraglio están muy cerca de bajarse del barco de la máquina, ya que sus contratos no serían renovados. El objetivo de esta salida de estos jugadores es deshacerse de los sueldos bastante altos dentro de la institución, aunque saben que por este mismo detalle será difícil acomodarlos en otros equipos. Un panorama bastante incierto en la noria. En el América también se cocina más movimientos rumbo al próximo torneo Guardianes 2021 y según información de ESPN, las Águilas estarían dispuestas a hacer un intercambio, ¿adivinen con quién? Con los Tigres, el cual involucraría a los jugadores Andrés Ibargüen y Luis Quiñones. Cabe recordar que en los días anteriores, el presidente deportivo de los Azulcremas, Santiago Baños, declaró que Ibargüen junto a Roger Martínez son elementos transferibles, ya que ellos han cerrado un ciclo en el club, mientras que ven en Quiñones un buen refuerzo para darle una nueva cara a la ofensiva de los Azulcremas. Por otro lado, le informamos que Nico Castillo ya fue operado con éxito en la ciudad de Atlanta y ahora estará en observación para después continuar con su recuperación y será en los próximos días cuando se evalúe qué tantas posibilidades tiene de volver a las canchas. Quien sí pasó de la gloria al infierno es Carlos Gullit Peña. Sí, aquel que fuera bicampeón con el León, mundialista con México en Brasil 2014 y con pasos en clubes como Chivas y Cruz Azul. Hoy es refuerzo ni más ni menos que del equipo Guerreros de la Plata, de la tercera división. El equipo perteneciente a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, le dio la bienvenida al futbolista a través de sus redes sociales, lo que generó gran cantidad de críticas y hasta burlas de los aficionados. El Gullit solo entrenaría con el resto de los jugadores, pues por reglamento en esa categoría solo pueden participar elementos nacidos a partir del año 2000 y pues el mediocampista ya tiene 30 añitos. La última experiencia de Peña en el fútbol había sido en la Liga del Balompié Mexicano con el Club Veracruzano del Fútbol Tiburón, de donde salió debido a falta de pagos. Mal y de malas el pobre Gullit. Chibarmanos, no se me enojen. Antes de terminar también les traigo poquita información del rebaño, equipo que no se reforzaría con Alan Mosso actual jugador de Pumas, ya que según información de TUDN, los universitarios no están dispuestos a negociar al lateral bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, según información de otros medios nacionales, los Tigres están en búsqueda de un lateral izquierdo y la primera opción para negociar es Cristian el Chicote Calderón de Chivas, aunque esto se ve difícil de concretar, ya que Bucetich sí lo tiene en cuenta para el próximo torneo. Hasta aquí el video de hoy, gameteros. Mañana nos vemos para hablar de lo que dejó el partido de ida de la final y por supuesto información de calidad que ustedes se merecen. Yo los veo después. Adiós. Adiós.